hoy les tengo que hacer un vídeo express del día 4 porque si no no me va a dar tiempo por cierto feliz año nuevo solar feliz nuevo inicio del periodo 9 que empieza hoy día 4 de enero de 2024 hoy vamos a ver la carta desde otra web distinta porque quiero que vean cosas que pueden ser muy interesantes también y se animen a trastear con otras cartas vamos a la web de john chan que es un máster en metafísica china si quieren entrar conmigo a la web que voy a estar usando es master sean chan puntocom barra base guión calculators vamos directamente al día vemos que tenemos a un perro de tierra yang y miren qué interesante lo que tiene esta carta que si nos vamos a la columna de los cinco elementos aquí a la derecha vemos el más predominante pero también la influencia planetaria entre otros datos y como hoy tenemos un 40 por ciento de tierra vamos a ver qué nos dice pasando el ratón por aquí encima nos muestra que hay una dominación de saturno y que tenemos este elemento tierra muy fuerte cómo es un día con esta característica bueno si tenemos en cuenta la influencia dominante de saturno en este contexto sabemos pues que saturno suele estar asociado con el aprendizaje sobre todo aprender a través de desafíos de la responsabilidad también de la madurez del enfoque a largo plazo entonces bajo la tutela por así decirlo del perro de tierra que tenemos en el día y la dominación de saturno el día pues podría presentarse con una invitación a la introspección aún más profunda a un enfoque serio hacia asuntos más existenciales es posible que algunas personas estén sintiendo soledad la combinación de la lealtad del perro de tierra con esa disciplina de saturno pues crea como un ambiente perfecto para abordar responsabilidad madurez y decisiones que impacten nuestro futuro y para quienes están en relaciones o están casados la presencia de saturno va a enfatizar la importancia de estructurar sólidamente ese núcleo familiar como planificar financieramente también con precaución y con comprometerse a largo plazo con ese bienestar de los hijos en caso de detenerlo o con la evolución de la carrera personal las decisiones tomadas hoy deberían tener en cuenta esa sostenibilidad y esa estabilidad futura para los solteros para quienes están en pareja pues saturno aporta una perspectiva de auto reflexión más rigurosa sobre las relaciones pasadas es un momento para reconocer patrones aprender de errores asumir la responsabilidad sobre todo personal en el amor y también en la amistad saturno sugiere que las relaciones sentimentales futuras se tomen con cierta precaución valorando siempre la autenticidad la independencia posiblemente indicando que es momento de tomar decisiones por uno mismo sin dejar que terceros nos influyan demasiado en ellas y esta energía del perro de tierra también nos favorecerá sin duda todas esas cuestiones en resumen la energía del perro de tierra junto con esta dominación que tenemos de saturno convierte este día en uno de reflexión seria responsabilidad compromiso con el crecimiento personal y familiar pero el perro es ya ya lo sabemos entonces también tiene ese carácter de acción es un tiempo para estructurar nuestras vidas con intención disciplina con esa mirada al futuro aún asegurando como nuestras bases más firmes en nuestras relaciones personales y profesionales también teniendo en cuenta esto vamos a ver el hexagrama del día es el hexagrama 15 la modestia arriba tenemos a la tierra abajo a la montaña si bajamos al dictamen nos dice la modestia va creando el éxito el noble lleva a buen término que nos está diciendo este hexagrama si tenemos en cuenta la imagen de este hexagrama implica como la idea de equilibrio y moderación es la tierra sobre la montaña fíjense que hoy tenemos este elemento tierra muy fuerte durante muchísimo tiempo millones de años las montañas se van desgastando poco a poco por muy grandes que sean se hacen más bajas y llenan los huecos de los valles las montañas se reducen y los valles se elevan buscando ambos como llegar a ese punto medio en un intento pues de equilibrar lo alto con lo bajo y suavizar las diferencias todo se mueve hacia un equilibrio el mensaje profundo de este hexagrama es dejar de lado el orgullo y la sensación de ser como superior y actuar de manera correcta con cuidado con humildad ser humilde y moderado es como lo que te va a hacer llegar al éxito si te alejas del camino de la humildad te enfrentas al fracaso y será algo tan obvio como que si pones la mano en el fuego te causa dolor por lo tanto es crucial mantener esa fidelidad en el camino en el equilibrio evitando reacciones que sean exageradas incluso cuando parezcan tener sentido tu meta principal en este día es la del desarrollo personal las circunstancias de la vida son situaciones perfectas para esto deja de lado el deseo de demostrar tu poder tus habilidades dejar de lado el querer tener la razón o tu conocimiento como las cimas altas y en vez de eso pues trabaja en mejorar tus debilidades tus sentimientos de carencia como rellenar los valles al hacerlo así pues vas a encontrar el verdadero bienestar eso es lo que nos cuenta el hexagrama la digamos conducta egoísta no nos va a llevar seguramente pues al fracaso no se olviden de pasar por el grupo de telegram para ver los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china compartan comenten suscríbanse y nos vemos mañana